Vámonos inmediatamente, tenemos un tema a tratar muy importante. Hoy es el Día Internacional de la Epilepsia. El doctor Francisco Guerrero Jasso ya está listo y preparado con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Ceci. Aquí de nuevo y pues festejando todos estos festejos. Sí, verdad. Para esta semana. Guadalajara, el Día del Amor y de la Amistad. Tenemos también el aniversario de Arriba Corazones. En fin, tantas cosas. Así es, así es, que hay mucho que festejar. Y bueno, también dentro de las conmemoraciones, hoy es el Día Internacional de la Epilepsia. Así es. Pues vamos a hablar de la epilepsia. ¿Qué entendemos por epilepsia? ¿Qué es la epilepsia, doctor? Correcto, la epilepsia es un trastorno, le llamamos nosotros los médicos paroxístico. ¿Por qué paroxístico? Porque se presenta de forma intempestiva y sin ningún aviso, por lo general. Aunque hay algunos patrones de crisis convulsivas que tienen un fenómeno que se llama áurea. O sea, ¿qué significa la áurea? Es una sintomatología previa al evento de la crisis. Aún así, se considera todo este patrón de forma intempestiva. Entonces, este patrón, la mayoría de la gente lo conoce por los movimientos anormales que se llaman crisis convulsivas. Pero la epilepsia abarca no solamente los patrones de manifestaciones de movimientos, sino patrones muy diversos. Ciertamente, los patrones de los movimientos, o sea, lo que le llamamos las crisis convulsivas, representan la mayor parte del problema. Hay crisis convulsivas, digamos, que se pueden manifestar de diferentes formas. Dolores estomacales, náuseas, vómito, sensaciones anormales, dolor, trastornos de la conducta. En fin, es muy diversa la sintomatología que se puede producir por un proceso de trastorno de epilepsia. Y que, digamos, en sí que es la epilepsia, es, digamos, como un corto, digamos que las neuronas son como cables en nuestro cerebro. Y son las células del cerebro. Y estos cables, digamos, que a veces llegan a ser falsas conexiones y provocar, digamos, lo de alguna forma cortocircuitos. Y esos cortocircuitos se propagan al resto de las células neuronales, excitándolas, ¿sí? Y produciendo la sintomatología de acuerdo a la localización de esa disrupción o ese evento, por decirlo, de cortocircuito, ¿sí? O, este, y propagación eléctrica, se van a hacer las manifestaciones. Por ejemplo, doctor, ¿la epilepsia es hereditaria? Hay trastornos epilépticos que sí son hereditarios. Hay enfermedades hereditarias que se pueden manifestar como epilepsias. Así es. ¿A qué edad se presenta la epilepsia? La epilepsia se presenta principalmente desde tempranas edades, desde la infancia y, este, digamos, que en promedio en edades jóvenes, entre la tercera y cuarta década de la vida, se presentan, digamos, la mayoría de los casos de epilepsia. Mucha gente comenta, no, es que mi hija se subió a un columpio, se golpeó la cabeza y de ahí en adelante le empezó a dar epilepsia. Tiene ataques epilépticos. O, en un momento dado, nació con un tumor y esto le está ocasionando los ataques epilépticos. ¿Es cierto esto? ¿Cuáles son los factores que intervienen para esto? Bueno, yo siempre recomiendo que cualquier evento de crisis convulsiva lo vea el especialista, en primer lugar. Porque, ciertamente, hay factores que pueden desencadenar las crisis convulsivas, pero hay que hacer la diserción entre si es un factor que le llamamos nosotros de forma secundaria, o sea, como lo que se comenta, un traumatismo o un tumor, o ya había un patrón primario. O sea, antes de la manifestación del tumor o del trauma, ya preexistía la epilepsia. Entonces, no es tan simple como mencionarlo, que es de primera instancia, que fue causado por esto. Tiene que ser siempre valorado por el especialista. El patrón, digamos que el estudio indicativo es el estudio del electroencefalograma, pero a veces hay necesidad de hacer estudios más profundos, o sea, vigilancia electroencefalográfica durante 24 horas, video electroencefalogramas, ¿sí? Que se hacen en cámaras especiales, en vigilancias durante 24 horas. Entonces, no hagamos, digamos, un patrón que tiene muchas manifestaciones. Hasta que se hagan los exámenes, ¿no? Ajá, sí, hasta que se hagan una valoración adecuada por personas expertas. De hecho, pues en nuestro país desafortunadamente hay un gran rezago en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. Yo creo que en este día que se conmemora la epilepsia, sí es importante recalcar que se debe de hacer, reforzar, digamos, las medidas para este… Para un buen tratamiento, doctor, yo siento que esto deberían de verlo el público y si tenemos en casa algún familiar que tiene epilepsia, en fin, pues hay que tratarlo, hay que acudir con su médico neurocirujano, que esto es muy importante, no automedicarse tampoco, que esto en ocasiones les pueda hacer daño, ¿verdad, doctor? Perfecto. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar? ¿Usted trata la epilepsia? Algunos casos de epilepsia, sobre todo los refractarios, ¿qué significa refractarios? Que ya con medicamentos no han… Dado respuesta. Dado respuesta, entonces pueden requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico. Este, yo estoy a sus órdenes, en mi teléfono de la oficina es el 3396-88-3308 y mi directo para urgencias es el 3314-10-6193. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. No, de qué hacer. Que le vaya muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y te mejoras pronto. Gracias, doctor.